Bueno amigos de YouTube, en el video de hoy les enseñare a como instalar el emulador de Java en lo que viene siendo el sistema operativo Android 2.3, ya que este emulador solo servia en Android 2.2. Bueno, para esto necesitaremos ser usuarios root y tener root explorer instalado. Bueno, nos dirigimos a root explorer y aquí, bueno, primero descargan el archivo que les dejare en la descripción. Dentro esta lo que viene siendo el apk y una libreria que necesita para funcionar. Extraen el zip y les deberian quedar el apk y la libreria, también en .zo. Bueno, que hacemos con ambos. Seleccionamos ambos y estos los movemos a la raíz del terminal. Algunos no les permitirá pegar, así que tocamos el botón que está arriba que dice montar RW y lo dejamos en montar R.O. Ya le damos mover aquí. Y listo. Ahora que hacemos, seleccionamos ambos de nuevo. Y le damos permiso root. Los permisos root siempre van a ser en L invertida. A menos que sea caso especial de algún script u otra cosa. Vamos a aceptar. Bueno, el primer archivo que viene siendo el apk. La seleccionamos. Y ya se la movemos a la siguiente root. System. Dentro de System, App. La pegamos aquí. Le damos sí. Como yo ya lo tenía, me pide sobre escribirlo. Ustedes simplemente lo pecan. Y listo. Nos volvemos a la raíz. Y ahora vamos con lo que viene siendo la librería. La punto Z. Igual la movemos. Esta viene en System. Dentro de Lib. Pegamos. Damos que sí. De igual manera yo ya la tenía, así que me pide sobre escribirla. Ustedes nada más la pegan. Y listo. Ahora únicamente reinicien su movesis. Y tendrán la aplicación instalada y funcionando. Bueno, este me lo habían pedido porque había mostrado yo una captura usando Facebook con Java. Y pues mejor decidí hacer el video para explicar cómo instalar el emulador correctamente. Vamos a reiniciar y volvemos. Y bueno, después de reiniciar, veremos en el cajón de aplicaciones, ya tenemos la aplicación Java. Así que ya podemos ejecutarla e instalar nuestros programas en formato Java o HAT. Y lo primero que nos aparecerá será esto. Bueno, aquí entramos a la carpeta. Y como ven, yo aquí ya tenía instalada alguna. Bueno, para empezar a buscar en la tarjeta, digamos, Facebook o Opera Mini que las hayamos bajado de alguna página de Internet, le damos al botón de opciones y seleccionamos SD Card. Y aquí empezará a escanear nuestra tarjeta y a buscar todo lo que son archivos .hard o .hard. En mi caso, yo había bajado un zip de Foreshatted que contenía juegos y aplicaciones. Por eso es que tengo ya algunas instaladas. Pero a ustedes, en caso de que no tengan ninguna, no les va a aparecer. También esto puede variar si su tarjeta SD es grande, pues tardará un poco más en escanear, pero no se preocupen. Gracias. 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 Eso es todo. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Gracias.